Necesidades diarias de vitamina B8 o biotina. Cantidades recomendadas de vitamina B8. ¿Cuáles son las necesidades diarias recomendadas de vitamina B8?, una vitamina también conocida con el nombre de biotina, descubre las necesidades recomendadas. Necesidades biotina la biotina, vitamina conocida también con el nombre de vitamina B8, por tanto perteneciente al grupo de vitaminas B, es una molécula que además de intervenir como coenzima en la síntesis y en el metabolismo de determinadas sustancias indispensable para que las enzimas lleven a cabo su función. además de una vitamina necesaria porque participa en la formación de colesterol y de ácidos grasos, a la vez que participa en la obtención de determinados aminoácidos. la vitamina B8 tiende a ser una vitamina muy conocida en el tratamiento de determinados problemas de piel o incluso en caso de alopecia, especialmente utilizada en dosis elevadas. esto es debido a que la biotina previene la aparición de canas por un lado, y la calvicie prematura por otro, de ahí que sea utilizada en una gran diversidad de tratamientos para el cabello. ¿Cuáles son las necesidades diarias recomendadas de biotina?. el informe de COMA aconseja una cantidad recomendada de biotina entre 15 a 100 mg al día, entre 10 y 58 u. diarios, especialmente para aportar a nuestro organismo las cantidades de biotina que necesita diariamente. su carencia causa una serie de síntomas determinados, como por ejemplo la pérdida del cabello y la aparición de una dermatitis escamosa en caso de los mas pequeños. donde encontrar vitamina B8 o biotina. levadura de cerveza, 80 u. riñón de cerdo, 33 u. hígado de cerdo, 27 u. salvado de trigo, 15 u. germen de trigo, 12 u. pollo, 10 u. cordero, 6 u. pan integral, 6 u. pescados grasos, 5 u.